¡Hola a todo el mundo! ¡Gente bienvenidos! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Totally Accurate Battle Simulator! ¡Dónde estamos aquí! ¡Continuando la campaña del salvaje oeste! ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen los caballos! ¡Por mi pobre hombrecito! ¡Corre, corre caballito! ¡Oh, mira cómo le tiran la fuego! ¡Hala, ya he enganchado, he enganchado! ¡Hala, he pisoteado! ¡Madre mía! ¡Venga, gente! ¡Vamos a continuar donde lo dejamos exactamente en este mapita! ¡Vencimos a los presos en el episodio anterior! ¡Nos costó un poquito! ¡Pero venga, vamos, vamos, vamos! Y creo, gente, creo que los tíos que lanzan piedras son verdaderos enemigos de los caballos, eh Porque estos caballitos son bastante más débiles que los otros Se mueren muy pronto, con muy poquito daño en el cuerpo A ver, vamos a poner ahí a esos y por detrás vamos a añadir a un montón de, 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 de Por ejemplo, por ejemplo Tíos de estos con lanzas, estos son muy buenos para vencer a los cactus Ya que los cactus necesitan acercarse y por lo menos estos están a unos cuantos metros Antes de que les pinchen, venga, vamos, vamos No, pero antes, antes, estos tengo que ponerlos bastante más atrás Porque los caballitos, los caballitos, esa es una estrategia de los caballitos Que se acercan muchísimo más rápido, gente Así que, así que, mira, 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 mira Ya veréis, ya veréis cómo nos vamos a cargar a los caballitos Mira cómo vienen corriendo, mira cómo vienen Tan, 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 tan Y ahora lluvia de piedras al caballo Toma, ahí cayeron Y el segundo cayó Y este se rompe el cuello al caer Y este también ¡Hala, venga! Y ahora faltan los siguientes Cuidado, ahora es cuando tienen que entrar nuestros guerreros Las tías tiran las bombas Se matan a sí mismas ¡Hala, hala, venga! Mira cómo explotan ¡Ole! Y aquí, aquí ya hemos reventado a pedruscazos Y a picotazos A un tío del cactus Venga, seguidle pinchando Seguidle pinchando y tirándole piedras Madre mía, madre mía, gente Esto es facilísimo Esto es facilísimo Somos los mejores estrategas del mundo ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¡Nadie! Nadie Estrategia letal, gente Estrategia letal Así sí que vamos a ir rápido en unos mapitas nuevos Vamos al siguiente Al siguiente Ay, Dios mío Ay, Dios mío Un vaquero Un duelo Uno contra uno Pero, pero yo no puedo poner otro 750 puntos Madre mía Y si, por ejemplo, añado unos cuantos de lanzadores de estos aquí Los va a matar a todos en un segundo A ver, a ver, a ver Mira, 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 mira A ver, a ver Cuidado, cuidado Oye, no, no me digas que esquiva proyectiles Oye, eso sí que no lo sabía Eso sí que no lo sabía, tío Eso es trampa Eso es trampa Vale, ha matado Mata solo a cuatro Mata solo a cuatro Bueno, pero dispara en un segundo Uy, 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 uy Uy, uy, uy Pero parece que también tarda un poquito en esquivar Bueno, sí, sabía lo de esquivar proyectiles Pero sabía que tenía un salto como para atrás No, pero ese movimiento ha sido nuevo, eh A ver Vale, gente O sea que tenemos que Vamos a intentar vencerlos Con el método más tradicional posible Que son las flechas y las lanzas Porque si no, no veo otra A ver, arqueros de hielo Necesito un arquero que lo reventite Ese arquero va a disparar primero Y va a esquivar esa flecha Si después se le agota lo de esquivar Vamos a atacar con estos A ver, a ver, a ver Un momentito, un poquito más lejos Y después vamos a añadir Vamos a añadir Yo que sé Unos, un par de hobbits Que le distraigan también A ver, venga Vamos, vamos, vamos Arquero, dispara ya Dispara rápido Ahí, ese le esquivará Vale, perfecto Muy bueno No, pero los otros también han disparado, gente Tengo que ponerlos un poquito más lejos Cuidado Ay, 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 ay Venga, venga Lo hemos ralentizado Lo hemos ralentizado Y se murió Lo siento, vaquero Tú eres del calor del oeste Pero si yo te traigo aquí Hielo Te congelas Te congelas No puedes ni moverte Madre mía Vale, parece que el pistolero Mucho esquivar Y mucho disparar Ahí, súper preciso Pero lo de La vida Tiene muy, muy poquita Eh, vale, vale Gracias a eso Nos hemos podido pasar este mapa Si no hubiese sido más complicado A ver ¿Quién viene aquí? Ay, Dios Un lanzador de estos De lluvia de balas Venga, facilísimo Oye, los arqueros de hielo Me parecen Me parecen la clave Ay, no Pero si es que aquí viene otro grupo Son dos Tres grupos Ay, 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 ay Vale, vale Vale, esto se ha Acabo de cambiar Acabo de dar la vuelta totalmente Dios Y como el arito me enfrento yo a eso Otra vez a pedruscos Otra vez a pedruscos Vamos a crear aquí un cúmulo de pedruscos Por lo menos vienen separaditos A ver Y aquí un capitán Que dispara lanzas Venga A ver, a ver, a ver A ver si matamos Si matamos a todos los cactus De un golpe ¡Guau! Ahí te va eso Toma, toma, toma Toma, toma, toma Lluvia de piedras Lluvia de piedras Ya nos hemos cargado a uno A dos Eso ha sido Eso ha sido la lluvia de balas De este tío Eso ha sido la lluvia de balas Los acaba de matar a todos De una sola lluvia de balas Ay, Dios Ay, Dios mío A ver, gente Y si atacamos desde aquí Voy a añadir aquí A un vampiro El vampiro cazador Va a ir a por este Nada más lo vea Mientras tanto Vamos a añadir aquí Yo que sé Por ejemplo Podemos añadir A unos cuantos esqueletillos Vamos a probar Con los esqueletos El fuego hará muchísimo daño A los cactus Digo yo No, se quemarán Bien quemados Y también vamos a añadir A un tío De estos lanzadores de espadas Por aquí A dos, tío No, no, no puedo No puedo a dos Vale, pues más esqueletillos Que vayan distrayendo Vamos a poner así La línea entera Y más vampiros Que vayan por detrás Vamos a añadir A otro vampirito por aquí Que lo maten seguro Cien por cien A tres vampiros Venga, mis vampiros Cazados de la lluvia Cazados de la lluvia Vamos, vamos, vamos Vamos ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Venga Ahí, muy bien Muy bien Muy bien A por él A por él A por él Vamos, vamos Vamos Ay, mórdele Vamos Ay, perfecto Por la espalda Mórdele Perfectísimo Venga Ahora el lanzador de espadas El lanzador de espadas A lanzar espadas Mira el vampiro El vampiro Los vampiros Le chocan la sangre al Cactus Pero Oh, no, no, no No se han muerto, eh No se han muerto Muy bien Cuidado que vienen todos los otros Yo voy a controlar Al lanzador de espadas Necesito alejarme de la acción Ah Sigue disparando No, están todos Pero si están todos Si están todos mis compañeros Ya muertos Ay, Dios mío No, no, no Venga Seguimos disparando Espadas Ay, 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 ay Vale, los vampiros Funcionan, gente Pero Son demasiado poderosos Estos tíos Venga Seguimos Disparando Espadas Seguimos Es que los Cactus Son súper ultra Hiper mega resistentes Es que son inmatables Inmatables totalmente Que no puede Es que no se puede A ver Venga, vamos Cuidado que vienen por los lados Eh Que uno defienda el lateral Que uno defienda el lateral Pero mira, tío Mira a los Cactus De verdad Hay alguna manera de matar a los Cactus Eh Cómo son tan fuertes Cómo son tan fuertes Uf No entiendo nada, eh A lo mejor la muerte A lo mejor la muerte Los mata fácil Toma Venga A tu casa Cactus Toma Hombre Guadañazo en la cara Muy bien Pero ahora Queda solo la muerte Contra todos los Cactus Que faltan Ay No, no, no Muerte Ataca Toma Hombre Se los quita de encima Muy bien Grande Buah Se los quita de encima Pero bien Que lo han dado fuera del mapa Pero que narices Vale, la muerte La muerte Se puede encargar de todo esto Vamos Muertecita Venga Que solo faltan dos Un tentáculo Pasa ahí Perfecto Y ahora Solo falta un tentáculo Venga Venga Acaba con él Acaba con él Tentáculo Total Toma Venga A tu casa Vas a dispararle a tu tía Solo falta esta chica Hola Dios La ha reventado Le ha clavado la cabeza en el suelo Con el tentáculo Grande La muerte Menos mal Menos mal Que ha venido a salvarme Bueno gente Ya hemos encontrado a alguien Que se carga los Cactus fácil ¿Sabéis por qué? Porque los quita de encima A guadañazos Y además los manda A la luna Perfecto Maravilloso Siguiente Mapita Vamos No, no, no Ya empezamos Ya empezamos con las ametralladoras Tío Ay, 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 ay A ver gente Una cosa que quiero comprobar ¿El fuego mata fácil a los Cactus? A ver Toma, toma, toma Vale Pero si es que van como disfrazados Si es que ese traje es como una armadura Es como una armadura El tío no se quema ni nada Vale Dios mío Vale Creo que le han pegado un tiraco Le acaban de pegar un tiraco A su propio compañero La cabeza contra la madera Y sigue vivo Y sigue vivo Que es lo más gordo Madre mía De verdad Los Cactus Bueno, nos hemos cargado por lo menos A una ametralladora de estas Vale, pues nada gente Una ballesta para cada Cactus Arqueros de serpiente Para que las ametralladoras Se vuelvan locas Y unos cuantos hobbits Para Eh Que las lluvias de balas Vayan primero a ellos Vale Venga Vamos, vamos, vamos Ballestita Quiero ver a ese Cactus Hundido en la miseria Vamos Apunta Y dispara Y dispara Dispara Pero Pero tan rápido Pero Pero tanto En serio Tanto llegan Las lluvias de balas Tío Pero si me ha disparado Desde 20 kilómetros No puede ser Ay Dios mío Vale Voy a poner a los hobbits Escondidos en los callejones Así por lo menos Les costará encontrarlos Venga Hombre Por lo menos Los arqueros de serpiente Que disparen Y que Ahí, ahí, ahí Ahora ya He empezado a picar Ahí vamos Serpientilla Cárgate a este tío No, cuidado No, le ha caído una lluvia de balas Ay, Dios mío Venga La ballesta Dispara o no dispara Por favor Necesito que disparéis al Cactus Pero las balletas no han disparado Tío O han fallado Yo creo que han fallado Ala, ala, ala Empiezan los tiros Empiezan los tiros gordos Madre mía Madre mía Esto va a ser complicado de ganar ¿Eh? ¿Sabéis lo que vamos a hacer, gente? Saltar directamente al cuello Ejército de Berserkers Ejército de Berserkers Alguno saltará Y se colará Y se cargará Todas las ametralladoras Venga Al cuello Vamos A por ellos A por estos tíos Venga, hachazo Por aquí, hachazo No, no, no Pero es que la lluvia de balas Es demasiado poderosa Vamos Vamos, vamos Hachazo Hachazo Buena Dios Le he hundido la cara En el suelo del hachazo Toma Nos cargamos una ametralladora Vamos Nos cargamos la otra Venga, venga Mi guerrero Vamos No, antes de que caiga la lluvia de balas Dale un hachazo Uno contra uno No ¿Quién falta? ¿Quién falta? Falta uno Ay, ay Se ha quedado enganchado Vamos Antes de la lluvia de balas Levántate compañero Toma Dios Hachazo En la nuca En la cabeza Si es que le he hecho un abrazo Le he hecho un abrazo Le he abrazado con las hachas Y me lo he cargado El abrazo del oso Vamos Victoria Hombre Cuando no se puede una estrategia Lo que gana es la brutalidad Y ya está Grande mi perserker Gente Por favor Montonazo de likes por ellos Sin su brutalidad No hubiésemos conseguido este mapa Siguiente Uy, Dios Tres pistoleros de estos No, por favor Y como paso yo Es las filas Otra vez con brutalidad Pues otra vez con brutalidad A ver si funciona, gente Vamos a intentarlo Al cuello Vamos Mi perserker Es rala Venga Cuidado con las bombas Venga Aquí se han colado Se han colado Vamos, cargados a este Y a por el siguiente Buena Dios Ya cayeron todos Ya cayeron todos Cuidado con las bombas Mil caballeros Mil guerreros Mil locos Vamos, vamos Aquí han quedado cuatro vivos Que le van a saltar en la cabeza Le van a saltar en la cabeza Al pistolero No, no saltéis hacia allá Cuidado con el pistolero No lo dejéis vivo Cuidado Ay, Dios Los ha reventado a todos Si uno le hubiese saltado a él Y esto estaba hecho Madre mía, eh Cuidado que un Enemigo Muy grande del oeste Son los brutos De los bárbaros Gente Estos tíos Se te lanzan a la cara Y ya puedes tener 80 pistolas Que te destruyen Toma Chazo en la cara Hombre No, pero se ha muerto No, no, no Se ha muerto Ay, ahora sí que se ha muerto Oye Y ahora se mueren todos Como lo hemos hecho antes También Pero si han quedado Uno para uno Prácticamente Ay, Dios mío Venga, venga Hay que colarse Hay que colarse Que esto estaba hecho antes Vamos Cuidado Han dado un salto Para atrás Los malditos Vamos, guerrero Toma Destrúyelo Vamos ahí Dios Le dan una pierna Lo tira al suelo Yo necesito tomar el control de uno Necesito saltar Ay, 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 ay Necesito saltar a por ese A por ese No, no, no No te escapes Maldito Ay, me ha disparado en la cara Hola, hola Es que como lo he hecho antes También a la primera Gente Ha sido muy raro, eh Vamos, vamos Cuidado Cuidado Ni lo he visto, gente Pero nos lo hemos cargado Nos lo hemos cargado Cuidado No, 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 no Que dispara Uy, que dispara de espalda Pero a este tío que le pasa en el cuello Rompedle la cabeza Toma Vamos Ahora sí que se han colado bien Tío No lo estaba viendo Estaba centrado En otra pelea No lo he visto, gente No lo he visto Estaba centrado aquí En plan Eh, estos matando a este pobre desgraciado Con el culo al aire Y han hecho bien Se han colado Se han colado un grupo Y se han cargado a los dos pistoleros Y después Solo ha quedado el del cuello deforme Y lo hemos destruido también Victoria de la brutalidad Vuelven a ganar mis bárbaros Mis berserkers Oye, oye, oye Que me estás contando Que es esto Que es esta lluvia de balas Vale, vale ¿Queréis lluvia de balas? ¿No queréis lluvia de balas? Pues vais a tener lluvia Vais a tener lluvia Pero de serpientes Malditos A ver, a ver, a ver Ahí va eso Y antes Hay que poner Ya sabéis A unos hobbits escondidos Para que La primera lluvia Vaya para ellos A ver Voy a poner uno aquí en el tejadito Y venga Vamos Mis arqueros de serpientes Ahí Y todas las serpientes A acabar Vamos serpientillas Vamos Comeos Los comeos No, ya cayeron todos Ya, ya Madre Oye Pero es que Es que Vale, estos tíos son demasiado Demasiado poderosos Me parece a mí Otra vez la brutalidad Otra vez hay que sacar la brutalidad Me están obligando Gente, me están obligando Oye, y estos tíos de los carros Eh, no serán muy buenos Para esquivar la lluvia de balas La lluvia de balas Se queda siempre estática En el mismo sitio, ¿no? Vamos a probarlo también Y unos cuantos hobbies Por aquí distrayendo Vale, perfecto Así Y a ver Venga, a lanzar tomates A lanzar tomates Pero lo que pasa es que Si Hola No, 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 no Se quedan quietos Se quedan quietos En la lluvia de balas Ay, Dios mío Pero que narices es esto ¿Qué es esto, gente? Uy, 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 uy Madre mía Otra vez vamos a tener Que sacar la brutalidad No me gusta pasarme Tanto con lo mismo A ver Catapultas Vamos a probar una catapulta A ver si funciona Venga Uno, dos, tres, cuatro, cinco Y ahora para distraer Vamos a poner unos cuantos tíos De estos con escudo Que parece que aguantan Un poquito más Y un pequeño hobbit Vale, perfecto A ver Venga, catapultitas Por favor Disparad Pero disparad A los tíos De atrás No a los Hola, mira Si es que de una lluvia de balas Arrasan con todos Y todavía le sobran balas Para romper Absolutamente Todo Uf Madre mía Vale, gente Vamos a hacer de nuevo Lo de antes El ataque de la muerte Vampiros por detrás De todas las casas Vamos a poner un ejército gigante Vamos a poner un ejército gigante De vampiros A ver si son capaces De llegar A ver si son capaces De llegar Y delante Quiero añadir por aquí Muy lejos Una catapulta de estas Que van dando botes A ver, a ver, a ver Porque esas Como lleguen Hacen muchísimo daño Y lo que sobre Más vampiros Venga A ver si no Los matarán a todos Rápido Meteos vampiros Por los callejones Y atacar por la espalda Vamos Yo tomaré el control De esta catapulta Y empezaré ¡Ay! Pero y esa bomba Pero, pero ¿Qué puntería es esa? Dios mío Vamos No, pero vampiros No tenéis que ir a por estos No tenéis que ir a por los cactus Tenéis que ir a por Los tíos Esto, madre mía Es imposible, gente Es imposible esto, eh Mirad Si es que el mapa Se llama La lluvia de balas Si es que es imposible Enfrentarse a esto Ay, ay, ay Nosotros vamos a hacer Una pero masiva, eh Pero es que esto Hay que pasárselo, gente Esto hay que pasárselo Eh ¿Qué podemos añadir? ¿Qué podemos añadir? ¿Un tanque da Vinci? ¿A caballos? Eh Una jaucha Si dispara la jaucha Bien Pero es que va a disparar A los lerdos estos Va a disparar A los lerdos estos Madre mía Va a ser complicado, eh Y los samuráis Repelerán Repelerán los tiros A ver, a ver, a ver Venga, venga, venga A ver, la jaucha La tengo que controlar yo Y disparar al medio Ay Mirad En un segundo Han caído todos En un segundo, tío Pero si es que mirad Es que la lluvia de balas Son tantas balas Que los levantan del suelo Como narices hago yo esto Necesito de nuevo La brutalidad, gente La brutalidad Es la clave Es la clave Hay que saltar a la espalda Y destruirlos a todos Vamos, mimikigos locos Vamos, ahí Meteos en medio Y hachazos Ay Y cayeron todos Instantáneo Pero nos hemos cargado a muchos, eh Sí, una buena Una buena y ganamos Vamos, venga Venga Destruirlos Pero es que la lluvia es demasiado La lluvia es demasiado poderosa Tío La lluvia es demasiado poderosa Vamos, de nuevo Venga La furia vikinga Destruirá a todos Y otra vez que caemos Pero es que nos cargamos A casi todos, eh Mirad Mirad Matamos Pero faltan todavía Cinco o seis Ay, ay, ay A lo mejor Tenemos que ir saltando De uno en uno Pero es que es muy complicado, gente Vale, gente Quizás un Zeus Quizás un Zeus Puede con esto Vamos Vamos Venga Nos los cargamos A todos Lluvia de rayos Oye, que no les estoy dando Venga, hombre Me los he cargado Pero ahora ¿Quién le faltan? ¿Quién le faltan? Lo pesado de la vida Lo pesado Vale Zeus funciona, gente Zeus funciona Pero ahora Es imposible quitarme A estos bichos Ay, ay Dios mío Venga Zeus Sigue lanzando rayos Lanza rayos Por favor Lo van a matar Van a matar al pobre Zeus No No Por fin he encontrado Algo que funciona Zeus funciona Contra todo Pero No funciona Contra estos Uy, uy, uy He metido ahí también Minotauros Para distraer un poco Pero venga, gente Lo tenemos, eh Lo tenemos Vamos, gente Vamos Vamos He hecho otra vez lo mismo He hecho otra vez lo mismo Pero ahora He centrado un poco más De daño de ataque En lo que vienen a ser Los cactus Y los He matado a dos Pero oye, oye Que se me ha quedado Vamos Rañazo en tu cara Zeus Levanta una mano Al cielo Llama al rayo Y cae Sobre la cabeza De este estúpido Cacto Que pesado Por Dios De verdad Madre mía Si parece Es Jesucristo Zeus Que locura Pero vamos Hombre Por fin Por fin Por fin Hemos vencido A la lluvia De balas Madre mía Y ahora ¿Y ahora qué? Ahora ¿Qué? Ahora todo junto ¿No? Madre de Dios Venga Que ya tenemos Que acabar ¿No? Ya vamos A acabar Nos falta Solo Ay Dios Si nos faltan Dos mapitas más Dijimos que íbamos A hacer ocho mapas Por vídeo Pero en ese Me he quedado Muy enganchado Eh Juey Vale Pues se acabó Sacamos La artillería Pesada Sacamos Aquí un mamut Vamos mamut Pisotea Los pistoleros Ellos nunca han visto Este monstruo Venga Solo falta aquí uno Venga mi mamut Y hemos vuelto A sacar la brutalidad Eh La brutalidad Es lo que ha vencido Esta batalla Vamos Ahí Pisotea Lo que le tira una cuerda Al mamut Pero tú te crees Que el mamut Es una vaca Es un chotillo Pero compañero Que te mete un pisoteo Que te vas a la luna Vamos Vamos Gente Facilísimo Facilísimo Me he vuelto a sacar A los A los bárbaros Y se han tirado al cuello Pero vamos Como animales Y ahora vamos a hacer lo mismo Si es que los bárbaros Son la solución Para todo Para todos los problemas De la vida Gente A ver Ponemos aquí un mamut Para distraer Ha sido perfecto Empezamos a ver Los puntos débiles De todas las tropas Añadimos aquí A todos los barbaritos Añadimos aquí Dos líneas enteras De barbaritos Y al cuello Al cuello Y a por las Ahí Ahí A por las ametralladoras Antes de que aceleren Y empiezan a Disparar Vamos barbaritos Venga Toma Dios Lo han destruido A este pobre señor Del bigote Y a este también Madre mía Las ametralladoras No se pueden medir Al poder de la brutalidad Al poder de la brutalidad Oye Cuidado Que los mamuts Vamos Eh Dios Ahora Ahora vas a pinchar Ahora a tu tía Lo han rodeado Lo han metido 70 chazos A la vez Cuidado con los mamuts Que hacen muchísimo daño A los cactus Ya que se le enganchan Las piernas Y van pisoteando 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 Y van haciendo Todo el rato daño Pero el mamut Como es un Tancazo Es un pedazo de tanque gigante Tiene tanta vida Que no le hacen apenas daño Vale Vale Gente Vamos descubriendo Poquito a poco Los puntos débiles Del oeste Y ojo Ojo Gente Que ya cambiamos Ya cambiamos Solo podemos usar Tropas del oeste Perfecto Para el siguiente vídeo Para el siguiente vídeo Empieza de verdad Empieza de verdad La facción del oeste Porque en estos vídeos Estamos luchando contra ella Pero esta vez Ya cambiamos Y vamos A comprobar su poder ¿Queréis ya mismo El próximo vídeo Gente Si es así Montonado de likes Y os lo traeré Madre mía Venga Vamos a montar Unas lluvias de tiros Que esto va a ser Absolutamente espectacular ¿A que si compañero? ¿A que si? Mira que guapo ¡Ah! Dios que ha pasado ¡Ay Dios mío! Pero bueno gente Lo dicho Espero que os haya gustado Que os hayáis divertido En el siguiente vídeo Empezamos ya A probar la puerta Ahora estamos Probando Sus puntos débiles Más o menos Los hemos encontrado La brutalidad De los mamuts Me gustan Me gustan contra ellos Y ahora Vamos a ver Sus puntos fuertes Luchando con ellos Luchando mano a mano Con las nuevas tropas Del oeste Pero solo Si dejáis 800 trillones No hay gente Si no Nada Nada más gente Lo de siempre Espero que os haya gustado Que os hayáis divertido Que os hayáis echado Unas buenas risas Que es lo importante Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!